PERROS Si no hay viento habrá que arremar Me siento loco, me siento frustrado No me voy bien las cosas en la vida Paso por uno de esos momentos Y es lo malo, todo a ti me ha tocado Cortan las piedras, llame el propio paro Y a veces pienso que me las arrontero Y me pregunto que cojones he hecho Para haber visto tanto sufrimiento Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Sacan las piedras, rompe las banderas, llame el propio paro Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Sacan las piedras, rompe las banderas, llame el propio paro En cosas buenas suelo pensar Así lo parto de la realidad Pero la vida es eso que me pasa Mientras yo pienso que me pudiera pasar Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Saca fuerza, rompe las banderas, llame el propio paro Soy de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Como uno de esos días malos que nunca, nunca, nunca sacaba Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Rompas de madera, rompe las banderas, llame el propio paro Saca fuerza, rompe las banderas, llame el propio paro Dieron un paso importante en los cambios y en las luchas sociales Lo tenemos en nuestra historia 1934, 1936, Rusia 1917, París, Francia 1968 No somos mercancía que se compre y que se venda